Guiones y guionistas, capítulo 299. Hoy vamos a analizar cómo crear monstruos gigantes de películas con los ejemplos de King Kong y Godzilla. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del monstruoso mundo de los guionistas y el gigante arte de los guiones. Estamos en el podcast número 299. Sí, sí, señores y señoras, a un pasito ya del número 300 que va a ser un programa muy, muy especial para celebrar un número tan redondo. Pero bueno, esto será el jueves porque hoy lo que tenemos es un programa terrorífico, ya que vamos a ver qué pasos hay que seguir para crear monstruos, pero no unos monstruos normales, unos monstruos gigantes. Y lo vamos a hacer analizando dos de los monstruos gigantes más famosos de la historia del cine, King Kong y Godzilla. Pero antes, para los nuevos en el podcast, que sepáis que cursosdeguion.com es una plataforma en la que tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. Tenemos cursos de guion, de cortometraje, de largometraje, de documental, de cómic, de animación, de series, de webseries... Bueno, tenemos en este momento 48 cursos y cada semana salen tres clases nuevas. Y digo en este momento porque esta semana van a comenzar dos cursos nuevos para llegar a la mágica cifra de los 50 cursos de guion. Y de momento os voy a adelantar el nombre de uno, que es, chan-chan, análisis de películas. Sí, un curso que me estabais pidiendo, porque bueno, os recuerdo que ya hay uno de análisis de cortometrajes. Bueno, en este caso vamos a analizar las películas más famosas para ver por qué funcionan tan bien. Y la clase que hemos subido hoy es del curso de formatos televisivos y en ella vamos a ver qué elementos de programación tenemos que tener en cuenta a la hora de crear un programa. Porque claro, uno piensa un programa de televisión, pero ¿a quién va dirigido? ¿En qué cadena y cuándo podría visionarse? ¿Cómo será esa emisión? Muy bien, bueno, pues todo eso en la clase de hoy. Y ahora sí nos vamos con los monstruos gigantes, con King Kong y Godzilla, porque hoy volvemos a la serie de cómo crear un monstruo que ya vimos con los ejemplos de Freddy Krueger y de Slenderman. Os pongo aquí en las notas del programa el enlace para estos dos podcasts por si acaso no los habéis escuchado todavía. Y lo que vamos a hacer hoy va a ser ver las etapas para crear monstruos gigantes y ejemplificarlo con la creación de King Kong y la creación de Godzilla. Luego vosotros podéis crear vuestros propios monstruos siguiendo los mismos pasos. Bueno, y ya que estamos, también recuerdo a los suscriptores de los cursos que hay un PDF con una plantilla para crear monstruos en el área de descargas, que es la misma donde está lo de las escaletas. Bueno, el caso es que tanto King Kong como Godzilla pertenecen al subgénero de película de monstruos, es decir, aquella película que se centra alrededor de la lucha entre los seres humanos y uno o más monstruos. Aunque bueno, alguna vez como con Godzilla hay veces que incluso ayudan a los humanos, no siempre están peleados. Normalmente las películas de monstruos se diferencian de antagonistas más tradicionales en que muchos de estos monstruos o grandes monstruos existen debido a circunstancias más allá de su control. Son, bueno, para que os hagáis una idea, como los desastres climáticos. Como que sus acciones no se basan enteramente por su elección y suelen ser o una reacción natural llevada por su instinto, ese instinto animal, o una defensa al ataque humano muchas veces. En el cine de Japón se refiere a tales monstruos gigantes como Kaiju, que es una palabra japonesa que quiere decir bestia extraña o bestia gigante, pero bueno, normalmente se suele traducir como monstruo. Este término, Kaiju, se suele usar normalmente para referirse a las gigantescas criaturas que atacan o que protegen al mundo o a la humanidad en un género, un género de cine que se llama Tokusat y que son originarias de Asia. Bueno, el Kaiju más famoso obviamente es Godzilla, pero hay muchos como Motra, Anguirus, Rodan, Gamera y King Ghidorak. Bueno, muchos de estos son, pues, de repente una tortuga gigante o una polilla gigante. Los que sois más frikis del mundo este de Kaiju, seguro que ya los conocéis. Y el otro monstruo del que vamos a hablar es King Kong, ese gigantesco gorila que habita en la isla Calavera y que, bueno, aunque no tiene su origen en Asia, la verdad es que también ha aparecido en películas Kaiju como King Kong contra Godzilla, que es del año ya 1962. Claro, los japoneses cuando vieron a King Kong dijeron, vamos, esto es la bomba, vamos a unirlo con Godzilla, ¿no? Y bueno, ellos lo que han hecho es hacerlo muchísimo más grande. Pero bueno, vamos a pasar ya directamente a las fases para crear monstruos gigantes. La primera es la idea. La idea. ¿Cómo podemos empezar con la idea? Y sobre todo la idea a partir de un miedo. Esto ya lo vimos con ejemplos de Freddy Krueger y de Slenderman, ¿no? Que una de las maneras de crear un monstruo es a partir de un miedo. Y en el caso de los monstruos gigantes, no es algo, no un miedo propio, no un miedo personal, sino más bien es un miedo social, ya que las consecuencias de los actos suelen afectar a toda la sociedad indiscriminadamente. ¿No? Nos aparece aquí un Godzilla en nuestra ciudad, empieza a pisarlo todo y ahí nada, vamos. Y ahí no queda nada. De hecho, Godzilla nació como una metáfora sobre el ataque nuclear que el pueblo japonés sufrió en el año 45, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial. Godzilla era una especie como de salvador, al final, ¿no? En la película original del año 54, porque, bueno, sí, causa mucho un gran desastre, ¿no? Destruye mucho, pero al final resulta una especie de salvador. ¿Por qué? Porque salva a Japón y al mundo de muchos males. Y Godzilla, ¿no? Aquí hablamos del miedo, de la metáfora, lo que hace es representar a la propia bomba. Es una especie como de metáfora brutal de la devastación, ¿no? Y una forma de convivir con este paisaje desolado de las ciudades en ruinas. Que, bueno, me imagino que todos hemos visto fotos y vídeos de cómo quedó. Y es realmente bestial. Yo que estuve en un viaje a Japón hace ya 10 años, llegué hasta Hiroshima, y, bueno, el museo que tiene allí de Hiroshima, la verdad es que es alucinante ver las fotos de cómo quedó todo. Claro, todo este museo lo hicieron en un terreno nuevo, ¿no? Porque quedó todo devastado, ¿no? Y es muy impresionante, porque hay desde dibujitos de niños, ¿no? Los niños de la época, cómo pintaron un poco todo. Hasta me acuerdo que tenían... Una cosa que me dejó bastante alucinado, es que allí, desde Hiroshima, todos los años envían una carta a los alcaldes, no, a los presidentes de los países que tienen bombas atómicas, bueno, pues diciéndole, pues eso, lo malo que son las bombas atómicas, ¿no? Y el mal que pueden causar. Y llevan, no sé, yo creo que desde los años 60, enviando una carta todos los años a los presidentes. Es una de sus rutinas. Y, claro, lo alucinante de Godzilla es que es una bestia cuyo aliento tiene poderes atómicos capaces de destruir una ciudad entera. O sea, que es realmente, ¿no? Esta metáfora del ataque nuclear la tiene muy dentro lo que es el monstruo. King Kong, por su lado, surgió de una novela, aunque normalmente la gente se piensa que es de una peli, hay una novela de aventuras fantásticas del año 32 que fue escrita por Delos V. Lovelace y que trata sobre el hallazgo de Kong, que es este gorila gigante que está en una isla prehistórica perdida y sobre cómo fue capturado y llevado a la civilización contra su voluntad. Kong es una especie como de gorila monstruoso que es adorado como un dios por los nativos de la isla y que le ofrecen en sacrificio a doncellas para calmar su furia. Y, bueno, este ritual de sacrificios humanos entronca, yo creo, también con muchas leyendas y religiones antiguas a lo largo de la historia. Y en la película, bueno, pues el temor es, obviamente, por el sacrificio de la mujer protagonista, sobre todo al principio, antes de que se enamore de ella. Como decía el crítico Roma Gouvern, la cuestión de la monstruosidad animal requiere cierta atención, porque la relación entre el hombre y el animal ha sido siempre una relación de miedo o de poder, es decir, de violencia, en la cual o el hombre ha dominado al animal por domesticación o amaestramiento, o bien el hombre ha sido presa y víctima potencial de animales en estado salvaje. El género terrorífico ha preferido contemplar la animalidad como pérdida de identidad, o bien como una amenazadora monstruosidad de la naturaleza. Y ahí está King Kong. Como ya al principio intentan amaestrarlo, jaularlo, y al final, bueno, pues se escapa y ya saca toda su salvaje monstruosidad. Aunque, bueno, la originalidad de King Kong es que como que mezcla tres mitos, tres mitos que tenemos en la sociedad y que están en su imaginario colectivo. Por un lado, el mito este del mundo perdido, de esa tierra perdida, mitad de una isla, mitad de una selva, mitad del Amazonas, donde hay bichos y monstruos antiguos que viven allí. Luego, por otro lado, está lo del simio asesino y, por último, el de la bella y la bestia. Ese cuento francés que, bueno, está también metido ahí dentro de la historia, cómo esta bestia se enamora de la bella. El segundo elemento a la hora de crear un monstruo es que tiene que ser amenazante. Y la forma más directa de crear un monstruo peligroso es hacerlo letal, que pueda matar o mutilar gente. Y en eso estos dos grandes monstruos son muy efectivos debido, sobre todo, a su tamaño y a su imprevisible carácter animal. En la novela, por ejemplo, define a Kong como un gorila gigante de más de siete metros de altura. Y, claro, cuando se enfada, bueno, pues desacta toda su furia contra los que lo mantienen preso. Todos recordamos esa imagen, la más icónica, subida ahí al edificio más alto de Nueva York, que, bueno, en la peli del 35 es el Empire State y en la del 76 son las Torres Gemelas, y ahí es abatido por los aviones y cae ahí el gorilón al vacío. Y Godzilla también es devastador, porque su ataque principal es su aliento atómico radioactivo, como os decía antes. Además, las imágenes son muy graciosas, porque las placas dorsales empiezan a brillar, luego se opacan a medida que libera un poderoso rayo luminoso de energía nuclear por su boca, que antiguamente es muy gracioso, porque este rayo era como un vao, un vapor, que echaba ahí fuego, pero bueno, ahora normalmente el color del rayo es azul. El tercer elemento es que el monstruo tiene que ser impuro. Como explica Noel Carroll en The Philosophy of Horror or Paradox of the Heart, los monstruos causan repulsión a nivel físico. Los protagonistas de las películas suelen reaccionar con asco o rechazo ante estas criaturas y hacen lo posible por no entrar en contacto con ellas. Claro, en este caso de los monstruos tan grandes más que el asco es miedo literal, porque una de las formas de crear un monstruo impuro y causar horror es la magnificación. Tomar una criatura real asociada normalmente a un sentimiento de repulsión, que podría ser una araña o una cucaracha, de hecho hay muchas películas de estas de monstruos gigantes, y se les aumenta considerablemente su tamaño. En el caso de King Kong, por ejemplo, el aumento del tamaño de gorila llega hasta los 24 metros en la versión original del año 1933. Os recordáis que en la novela eran 7 metros. Bueno, pues en la peli del 33 ya pasa 24 metros y luego en la versión japonesa que hicieron de King Kong ahí llegaba hasta casi los 100 metros. Y en Godzilla la impureza y esta magnificación llegan gracias a la radiación nuclear como se explicaba antes. porque él era un Godzilla-saurus, que bueno, es una especie inventada, que estaba ahí en su isla, en su pequeña isla, y bueno, hubo unas pruebas atómicas cercanas y luego unido a Hiroshima, Nagasaki, y es lo que provocó pues eso, ese gigantismo bestial y esos poderes atómicos. Todas formas de Godzilla hay veintitantas películas, o sea que bueno, dependiendo de cuál pilléis, tiene un origen u otro. Y por ejemplo, en la adaptación norteamericana de 1998, lo que pasa es que hay unas pruebas atómicas que se llevan a cabo en la Polinesia francesa y bueno, eso expande en una especie como de radiación que alcanza a una colonia de iguanas y un huevo irradiado sobrevive desde donde nacería el monstruo, ¿no? Aquí, bueno, aquí ya se han fiado un poco en esta imagen un poquito de iguana que tiene, ¿no? Y luego este monstruo, bueno, pues pasa esa primera etapa de vida en el mar hasta que logra ya este tamaño adulto y emigra hasta Nueva York buscando un sitio donde anidar y desovar. El cuarto elemento es el aspecto físico porque, bueno, a la hora de crear un monstruo, una vez creada esa naturaleza monstruosa, hay que definir su físico, ¿no? Con cómo es su imagen, hay que ver, no sé, si tiene algún vestido, si acaso viste o no, o qué hay en su físico que produzca repulsión. Y yendo a nuestros dos ejemplos, bueno, originariamente el nombre de Godzilla en su primera película era Gojira, o sea, no se llamaba Godzilla, esto fue a partir de la segunda, que es una combinación de dos palabras japonesas. Por un lado, gorila, que quiere decir gorila, y por otro lado, kujira, que quiere decir ballena. Y de ahí, bueno, pues se forma la palabra gojira. Y eso es como, bueno, como si este monstruo al principio fuera una especie de cruce de estos dos animales, ¿no? Aunque, bueno, realmente la forma que tienes de dinosaurio, pero bueno, ¿no? Gorila, ¿no? Una vez que hay gorila y ballena, ¿no? De hecho, en las películas japonesas Godzilla es descrito como un dinosaurio gigante con una piel rugosa, gruesa, grisácea, que tiene una cola larga y poderosa y unas placas dorsales similares a las del esteogosauro que tienen como forma de llamas y hojas de arcer y que brillan cuando, bueno, cuando está a punto de lanzar ese aliento atómico. De hecho, si somos un poquito más concretos, el diseño de Godzilla está inspirado en numerosos animales, básicamente en dinosaurios. El cuerpo se parece al de un tiranosaurio. Luego está como erguido como los gorilas. Los brazos son largos y gruesos como los del iguanodonte y estas placas dorsales que están en la parte de atrás, como os decía antes, son de un estegosauro y tiene la cola de un saurópodo. Es una especie como de Frankenstein de dinosaurios. Y King Kong, bueno, básicamente es un gorila gigante que lo curioso es que hay algunos mitos orientales que hablan de que había un mono gigante y que ha resultado tener un origen científico porque hay una especie que se llama el Gigantopithecus que llegaba a tener tres metros de altura y que, bueno, vivió hace 300.000 años y pudo haber convivido con el Homo erectus en el sur de Asia. El quinto elemento es la atmósfera en la que se mueve el monstruo porque un monstruo necesita de una atmósfera que la creciente el miedo o el horror a la situación. Uno se tiene que plantear en qué ambiente va a mover a su monstruo, si va a vivir pues en el inframundo, en un castillo, en una pirámide, las alcantarillas. En nuestro caso, tanto Godzilla como King Kong viven en un hábitat salvaje en plena naturaleza. En nuestro caso, tanto Godzilla como King Kong viven en un hábitat salvaje en plena naturaleza en islas remotas. Y ahí son venerados con temor por los habitantes indígenas que realizan sacrificios para tenerlos contentos. Y el origen un poco del mito, de este mito del hábitat donde se crían estas criaturas monstruosas, este hábitat salvaje tiene su origen en el año 1912, dos décadas antes de que se estrene King Kong, cuando salió a la luz El mundo perdido, que es una novela de D'Artagnan Colin Doyle, del padre de Sherlock Holmes. Y en esta novela la acción transcurre en un lugar aislado de la meseta brasileña dominado por monstruos antidiluvianos incluidos los dinosaurios. Esta fue la primera vez que apareció en una novela, este lugar salvaje, perdido, donde el ser humano todavía no había llegado y que estaba lleno de especies gigantes, extinguidas, pero ahí estaban protegidas y por eso no había llegado el ser humano. Hoy ya sabemos que todo esto es imposible gracias a Google Earth y que hubiera salido en las fotitos. El sexto elemento es crear un umbral que ese monstruo debería atravesar, porque el umbral es una de las claves de todos los relatos de terror. Esa frontera que separa el mundo irreal, fantástico, y tenemos el monstruo de nuestro mundo real. Y en el momento en que normalmente el protagonista cruza ese umbral, cruza ese umbral, hay dos realidades contrapuestas que entran en conflicto. Es decir, se pone en contacto el mundo del monstruo con el mundo del humano, lo real y lo sobrenatural. En las películas de monstruos gigantes como King Kong y Godzilla, el cruce del umbral se produce cuando las criaturas salen de su ambiente salvaje y llegan a la civilización, ya sea por sus propios medios o llevados por los hombres. En el momento de que llegan a las ciudades, ahí es cuando se convierten en letales y un peligro para la sociedad. Y el séptimo elemento es la historia fundadora. Todo monstruo necesita una historia fundadora, tenemos que decidir de dónde proviene, cómo nació, cómo ha llegado a ser, quién es, y para crear un monstruo esa historia fundadora puede surgir de la mitología, del folclore, de la literatura, de las leyendas populares, las leyendas urbanas. Aquí ya hemos hablado un poco de dónde surgieron estos dos monstruos. Aunque Godzilla no tiene un origen muy claro, pero sí que está vinculado a los efectos de la radiación. Y esta isla donde vivía y era considerado un ser sobrenatural, temido y adorado, hasta que fue alterado por las pruebas atómicas y las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y sobre King Kong, lo último a decir, recordaba unas palabras del escritor cubano Cabrera Infante que dice que es, junto con el cuento de Edgar Allan Poe en Los crímenes de la calle Morgue, la creadora del mito del animal poderoso y cercano al hombre que viene de la selva a poblar las pesadillas de una gran ciudad. En Los crímenes de la calle Morgue, que es una de las primeras novelas donde hay un detective que investiga, bueno, pues al final como que la resolución es una especie de mono salvaje que mata a las chicas que investigan y todo esto, ¿no? Bueno, los que os interese un poco más el tema os recuerdo que hay un curso de guión de terror en el que profundizo más en cómo crear un monstruo. Y con estas palabras terminamos el podcast de hoy, el número 299, en el que hemos visto cómo crear monstruos gigantes como King Kong y Godzilla. Si pensáis que le puede interesar a alguien, hacéselo llegar por redes sociales, WhatsApp o como sea. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas. Estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. Nos vemos en el programa 300. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!